Llego a la disco, pila de botella en el piso Están esperando el chamequito, ellas quieren ver el show enterito I just walked into the club with my niggas Had the VIP turned up for the minutes You know I'm a beast and my dog, I'm a minister Just let me know when I go, when I'm in En la pista ve una beauty, yeah Ella tiene tremendo booty, yeah Mira cómo baila fenomenal Y tiene ese club tan original En la pista ve una beauty, yeah Ella tiene tremendo booty, yeah Mira cómo baila fenomenal Te juro por Dios que a mí me voy a llevar You got me right, ooh, na-na There's no one like you, na-na Con ese movimiento, yo no te a fuego lento Y nadie es como tú, na-na-na You got me right, ooh, na-na There's no one like you, na-na Baby, show it off now, este es el momento A mí, enséñame, ooh, na-na-na Always got that loud, yeah, my tree's strong Don't worry about the next